Tu es, tu es, me gusta el tu es, tu es, tu es, me gusta el tu es, pero se formó la rebamba Ramba, vino la pachanga, y ahora ya la ganga, no te baila el tu es, tu es, tu es, me gusta el tu es, se formó la rebamba Ramba, vino la pachanga, y ahora ya la ganga, no te baila el tu es, que rebamba, ramba, pon esta pachanga Que rebamba, rebamba, que rebamba, ramba, con esta pachanga 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 Que rebamba, que rebamba, ramba, con esta pachanga Que rebamba, que rebamba, ramba, con esta pachanga Tu es, tu es, me gusta el tu es, tu es, tu es, me gusta el tu es こ ire, tu es, me gusta el tu es, me gusta el tu es, me gusta el tu es, mi gusta el tu es yo, me gusta el tu y vas Esta pachanga, la bachanga, leешь de tu es Tu te, tu es, me gusta el tu schismos Gracias. Gracias.